Escrita y dirigida por Paolo Agassi, italiano de nacimiento pero nacionalizado boliviano, nos trae una de las mejores obras bolivianas. A nivel técnico tiene carencia de ciertos elementos, pero a nivel de guión, dirección e historia está hecha con mucho cariño y calidad. Vemos la vida en el campo reflejada con exactitud. En este caso es Bolivia, pero podría ser Ecuador, Colombia, Argentina o Perú. Solo el acento cambiaría. Paolo Agassi muestra su gran habilidad como director. Los diferentes cuadros, enfoques, tomas del pueblo, la puesta en escena, nos lleva a un pequeño y tranquilo pueblo que refleja la perfección la vida en el campo boliviano, sobre todo en los valles en aquellas épocas. Los diálogos y actuaciones se sienten naturales, auténticos y logran transmitir el mensaje de manera correcta y dinámica, haciendo que la historia no se torne aburrida en ningún momento. Sin embargo, existen algunos detalles en cuanto a fotografía, iluminación, corrección de color, que hacen que las imágenes no sean de la mejor calidad posible. Para que entiendan un poco más o menos de qué va la historia, pues se las cuento. Un emprendedor llega al pueblo de Villa Serena. Su nombre es Abelardo Ríos. Con su gran habilidad para desenvolverse, logra crear la primera estación de radio del pueblo, que siempre estaba en silencio. Es así que empieza la transmisión de radio nobleza, cobrando pequeñas tarifas a los comunarios por los mensajes transmitidos. Sin embargo, poco a poco estos mensajes secretos y pecados, que antes eran ocultos en el pueblo, empiezan a desvelarse uno por uno, creando discordia entre todos. Un día Abelardo descubrirá Celeste, la mujer más bella del pueblo, la cual está aprisionada por su propio padre debido a una infidelidad por parte de su esposa en el pasado. Este suceso marcará a Abelardo y causará que arruine todo lo que había creado hasta ese momento. Un aspecto remarcable y que en mi opinión le da fluidez y nos mantiene enganchados a la trama de la película, es el montaje. La escena al inicio de la película causa impacto y nos mantiene a la expectativa de las consecuencias de ese día en el futuro, pero a lo largo de la historia esas consecuencias nos van importando cada vez menos, ya que la narrativa de la película es muy efectiva, presentando los nuevos sucesos con pequeños elementos sutiles que sumados impactan y nos encariñan a los personajes. Por ejemplo, un personaje que escribe una novela basada en los hechos actuales, pero que solo puede concentrarse con el sonido de la lluvia. Celeste encarnando la musa de varios hombres del pueblo, o un simple diálogo del protagonista con un gallo. Sin lugar a dudas, si quieren explorar más del cine boliviano, esta es una obra que vale mucho la pena y no los va a defraudar en cuanto a historia. Espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos a la próxima.